Hola amigos, el video de hoy es sobre qué aplicativos debemos tener instalados en nuestras tablets o celulares para poder manejar de una manera segura nuestros dones. Espero esta información les guste, sigan viendo el canal. Bueno, como les venía contando, dentro de nuestros aplicativos de celular y tablets existen infinidad de aplicativos que nos pueden servir para volar nuestros dones de una manera más segura. Este solamente es una muestra de los elementos que yo utilizo para mis vuelos. Bueno, entrando en materia tenemos las siguientes aplicaciones para nuestros dispositivos. El UAV Forecast, el DJI PreFly, el DJI GO 4, el Litchi, el Pixar 4 Capture, el Polar Pro y el Tita. Vamos a explicar cada uno de ellos a continuación. Empecemos por el UAV Forecast. El UAV Forecast es un software que nos determina las características para poder volar. En ellos está el viento, la temperatura, la cantidad de nubes, si va a llover, si no va a llover. El programa calcula, de acuerdo a la posición geográfica donde estamos, si es viable el vuelo o no lo es. De toda esta información que tenemos aquí en la pantalla, lo más importante es el índice K. En la parte de abajo, en el centro, donde dice KP. Tenemos que verificar que nuestro índice K esté por debajo de un valor de 4 para que nuestro vuelo sea seguro y no tengamos problemas de interferencia electromagnética. Ahora bien, él también cuenta con un mapa en el cual nos va a mostrar la información de qué aeropuertos o qué helipuertos tenemos cerca, si podemos o no podemos volar. Entonces, es un software que nos ayuda en el momento de hacer la planeación de nuestro trabajo de vuelo. Continuando con el trabajo de las aplicaciones, tenemos el DJI PreFly. Es un aplicativo con una lista de elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestros vuelos antes, durante y después. Entonces, buscamos en nuestro menú las características en español para este caso. Miramos la verificación de prevuelo, la verificación durante el vuelo y la verificación para poder guardar nuestros elementos de nuestro dron y nuestros elementos que llevemos para realizar nuestro trabajo. Si nos volvemos un poquitico más y corregidos haciendo esta lista, les aseguro que vamos a tener un muy buen trabajo y muy buen desempeño con nuestras tareas. Luego tenemos el DJI GO 4, que es el software que ya explicamos en un video anterior, que es el video, el aplicativo original de DJI. Por ende, pues no vamos a incurrir en mucha explicación sobre esta parte del aplicativo, ya que existe un video anterior con esta información. Sin embargo, existe otro archivo que se llama el Litchi, que es otro aplicativo parecido al DJI GO 4, que también es para volar. Tiene algunos elementos diferentes dentro de la configuración, entre ellos los modos de vuelo automático tienen una cosa muy interesante y es que tiene los Y-Points que no vienen de fábrica con el Mavic Air. Entonces, si en dado caso necesitan hacer un trabajo de este estilo con su dron, esta es una buena opción para poder trabajar. Ahora igual, ustedes no pueden saber en qué momento su aplicativo de DJI no funcione y necesiten volar con otro aplicativo en algún momento. Entonces, esta es una buena opción. Esta opción no es gratuita, hay que pagarla. Más adelante, en otro video, haremos una explicación de cómo funciona el Litchi para próximos trabajos de vuelo con dron. Sin embargo, es una herramienta que es bueno tenerla dentro de nuestro pool de elementos de trabajo. Ahora bien, vamos a seguir con el siguiente elemento, que es nuestro Pix4D, que es para generar rutas o trazos de escaneo de mapas. Entonces, podemos directamente tomar fotografías de algún sector, de una población, un edificio, un barrio, una cuadra, una plantación, para poder tomar algunas fotografías o videos, dándole unas rutas y dándole unos trazos directamente a nuestro software para que el dron siga estas rutas que vemos en la pantalla. Esta es una forma de manejar también la parte de los Y-Points. Entonces, podemos programar el Y-Points directamente sobre este software, lo exportamos para trabajarlo con el Litchi, y con el Litchi hacemos los barridos correspondientes para tomar las fotografías o videos en dado caso de que sea necesario. Este es otro aplicativo que podremos explicar en un próximo video, de acuerdo a la información que ustedes de pronto soliciten para esta información. Ahora bien, viene un aplicativo bien interesante que se llama el Polar Pro. Este Polar Pro es para ustedes saber qué filtros de densidad neutra tienen que colocarle a los lentes de sus cámaras. Miremos que estos filtros en realidad son como unas gafas oscuras para evitar que entre mayor cantidad de luz dentro de nuestra cámara y poder manejar una fotografía y un video mucho más profesional, más cinematográfico. Entonces, miremos que tiene una opción para video, otra para fotografía, en los cuales ustedes pueden, de acuerdo a los filtros que ustedes tengan y de acuerdo a la ubicación geográfica, les va a dar la recomendación de qué filtro deben utilizar. Todo tiene que ver con la velocidad de obturación, la velocidad de frames por minuto y qué filtro van a utilizar. Entonces, este software es un poquitico más dedicado hacia la parte de fotografía y video que lo veremos muchísimo más adelante en otros videos que vamos a tener referentes a esta información. Ahora bien, por último, y no menos importante que todos los que hemos manejado, tenemos un aplicativo que se llama Teta Plus. Este Teta Plus es para que ustedes puedan descargar las imágenes panorámicas o tipo asteroid que han hecho con sus drones y poderlas exportar a otros medios. Ya sabemos que directamente desde el aplicativo de DJI no nos lo deja hacer. Pero con este aplicativo sí podemos importarlos al software y convertirlo a nuestros archivos de fotografía y modificarlos en dado caso. Bueno amigos, estos son algunos aplicativos que se deben instalar dentro de nuestros celulares y nuestras tablets para hacer un vuelo más seguro dentro de nuestros trabajos con dron. Sin embargo, no estoy diciendo que no existan más elementos y otros de pronto más robustos. Sin embargo, estos son los básicos con los que uno debe comenzar. Ahora bien, como ustedes sabían, yo tuve un accidente hace más o menos ocho días. Me partí la clavícula. Me atendieron en el Hospital Venancio Díaz. Muchas gracias a todo el personal. Ya me operaron. Salí muy bien de la operación. Gracias a mi familia, gracias a mi esposa, a mis amigos, a mis conocidos que estuvieron pendientes de mi recuperación. Y sobre todo, muchas gracias al doctor José María Uribe, que fue la persona que me intervino. Gracias a él, pues en este momento puedo estar dándole los videos a ustedes con la información que estamos manejando en este momento. Y recuerden, la vida es una escalera y solamente hay una forma de vivirla. Para arriba.